Hoy les saludamos desde Manizales, donde les vamos a contar una historia que tiene que ver con la fusión de tres compañías que se convierten en EFIGAS y cuando hablamos de este proceso estamos diciendo cómo tres culturas diferentes se convierten en una misma con un propósito común. La fusión de tres culturas en una con Carlos Massenet, que es el actual presidente de EFIGAS y que le tocó esa integración de tres compañías, una de Risaralda, otra del Quindío y otra de Caldas. Bienvenido a Negocios en tu Mundo. Gracias Juan Carlos por la invitación a tu programa y muy gustoso de compartir estas experiencias con ustedes. Carlos, me parece que es importante que contemos esa experiencia porque tiene que ver con una fusión de tres empresas, pero sobre todo personal distinto en cada región, unos con muchas similitudes pero también con muchas diferencias. Eso es cómo se logra para que hoy haya una cultura más unificada. Para ponerlo un poco en contexto, la fusión de EFIGAS se deriva de tres empresas que anteriormente existían y prestaban el servicio de comercialización y distribución de gas natural en el eje cafetero. Gas natural del centro en el departamento de Caldas, gases del Quindío y gas del Risaralda. A pesar de ser una región muy pequeña, culturalmente hay sus diferencias y el reto era poner a convivir estas tres culturas en pro de un objetivo en común. Y yo pienso que lo que nos funcionó y lo que nos acercó a la gente fue estar muy pendiente de ellos, de mejorar las relaciones interpersonales, de tener una cercanía constante con todos nuestros colaboradores, siempre preocupados en buscar unos resultados con calidad de vida. Por ahí iniciamos y comenzamos a trabajar en todo un proceso de fusión empresarial, de adopción de las mejores prácticas de cada una de estas compañías y de llevar eso a un sistema de gestión de calidad que nos permitiera organizarnos y obviamente enfrentarnos al reto de calidad que hoy en día tenemos y que nos satisface los resultados que hemos obtenido. Carlos, hay un foco muy claro de la compañía en brindar un buen servicio al cliente. Qué bueno que usted nos cuente cuáles son esos pilares y por qué son tan importantes. Nosotros como empresa de servicios públicos, que somos un monopolio natural, adicionalmente somos una empresa regulada, tenemos que diferenciarnos por algo. Y la diferencia es la calidad y la excelencia en la prestación del servicio. Nos preocupamos mucho por brindar seguridad, comodidad, continuidad, economía. Son unos atributos indispensables para que la gente valore la prestación de nuestro servicio. Estemos ahí cercanos. Y todo esto se revierte en calidad de vida para nuestros usuarios. Nosotros llevamos un eslogan que el gas natural cambia la vida de los usuarios. ¿Por qué? Porque pasan de sistemas de cocción, me voy al extremo de la leña o el uso del propano al gas natural. Esto le cambia la vida a las personas que cocinaban por leña o que estaban pendientes de cargar el propano y de conectarlo y de volverlo a reconectar. Esto le genera una continuidad, se despreocupan y le genera calidad de vida al usuario, a la industria y al comercio. Algo que he percibido al visitar esta empresa de FIGAS, Carlos, tiene que ver con la combinación del respeto y el buen trato, además con la cercanía de las personas, la calidez para generar un buen clima organizacional. Eso es parte de la esencia de nosotros. Crecimos como empresas pequeñas. Recuerden que estábamos hablando de las tres empresas. Estas eran empresas muy pequeñas, muy cercanos y lo que tratamos fue de mantener esa cercanía en la nueva empresa donde hoy en día somos más de 360 colaboradores. Entonces, el buen trato, el respeto, la cercanía con la gente, el estar pendiente de los colaboradores, de sus familias, de los procesos de bienestar, siempre pensando en calidad de vida. Y para nosotros el concepto de calidad de vida se circunscribe a varios aspectos. Crecimiento personal, crecimiento profesional, una buena remuneración, poder aprovechar espacios de interrelación con nuestros seres queridos, ya sean familiares, amigos. En fin, que la gente pueda lograr los resultados que la compañía tiene con esa calidad de vida y con esa tranquilidad para poder aprovechar muchas oportunidades que el mercado y la empresa les brinda. Otro aspecto que me parece importante destacar es lo que tiene que ver con el buen tratamiento al talento humano. Aquí se valoran muchísimo las personas. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué tipo de programas existen? Parte de nuestro programa de formación está orientado a tener unos líderes integrales. Venimos trabajando desde hace muchos años en brindarle herramientas de formación, tanto en materias blandas y duras, por decirlo así, donde le trabajamos al líder íntegro. Hay procesos de acompañamiento, de poderles brindar herramientas modernas, como un coach que está pendiente, vigilando y aconsejándolo sobre su actuar y obviamente sobre las herramientas, por decirlo así, de temas específicos de cada una de sus funciones. Entonces, estamos pendientes de actualizarlos en temas de regulación, en temas de ingeniería, en temas de calidad en el servicio. Hay un tema integral donde precisamente, y somos conscientes de que las personas tienen que crecer en su conocimiento y en su actuar para poder prestar o dar lo mejor de sí. Finalmente, Carlos, ¿cuáles considera que son las claves de una buena gerencia? Para mí una buena gerencia está basada en la cercanía, el respeto y el ejemplo. Pienso que uno no puede estar ajeno al día a día de las organizaciones. Tiene que estar muy cercano de los detalles y obviamente a partir de esos detalles armar un programa, una estrategia consciente del recurso humano con el que cuenta y cómo lo puede desarrollar, potencializar y aprovechar las oportunidades que el mercado le da dependiendo del área de influencia donde se estén desenvolviendo. Carlos, muchísimas gracias por recibirnos aquí en Eficaz, en una de las sedes de Eficaz, en una casa hermosísima que tienen aquí en la ciudad de Manizales. Muchas gracias, Juan Carlos, por mirar y conocer nuestra cultura, nuestra esencia y estamos obviamente dispuestos a seguir comprometidos con la excelencia en la calidad de la prestación de nuestro servicio y obviamente logrando esos resultados que nuestros accionistas esperan con la calidad de vida para nuestros colaboradores. Bueno, también hay que contar que Eficaz hace parte, es una de las historias de nuestro libro, Historias de Negocios Altamente Inspiradoras del Eje Cafetero Colombiano, así que muy pendientes. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.